Seguro estás pensando en qué regalarle a mamá en su día. Escucha esto, Farmacias Previllate tiene fragancias nacionales e importadas con grandes beneficios, grandes descuentos. Por ejemplo, Christian Dior, o de Toilette, por 90 mililitros, es una fragancia floral que tiene almizcle y es amaderada. Esa tiene un 40% de descuento. Encontrás la línea de Tommy, como por ejemplo Tommy Girl, que es uno de Toilette, por 50 mililitros, con un 30% de descuento. Una hermosa propuesta. Tenés de Dona Karan, que es o de Parfum, por 50 mililitros, más una cartera rosa o bien una riñonera verde flúor. Y esto lo encontrás con un 40% de descuento. De Carolina Herrera hay muchísimos perfumes, sobre todo el del zapatito, el tradicional y emblemático zapatito, esos están con un 30% de descuento. Si hablamos de un estuche espectacular de Nina Ricci, donde viene el eau de Toilette de 80 mililitros, más un labial. Esta fragancia, con una dulzura tentadora, la encontrás a un 30% de descuento. Además, toda la línea Blest también tiene un 30% de descuento. Y algo importante que siempre les digo, tienen la posibilidad de comprar en su tienda online. Porque Farmacias Previlei siempre piensa en cómo cuidarnos. Farmacias Previlei, siempre pensando en vos.